Empiezo con Aries, ¿ok? Aries, cualquier cosa, bueno, preguntas ahí por ahí, voy a estar leyendo, ¿ok? Entre signo y signo. Aries, para los... Aries viene mucho logro, éxito, realización, finalización, por fin, por fin se van a arreglar las cosas. Es para esta semana. Todo lo que mencione, voy a mencionar para las personitas nuevas. Laurita López, gracias, gracias. Todas las meditaciones que mencione están grabadas en mi perfil. Ahí están para que se ayuden a desbloquear tanto lazos como votos, como todo lo que yo mencione. Cristal es etéreo, eso es el cristal que te voy a depositar en tu ser espiritual, como si lo agarraras y lo depositas en el área donde yo te diga. Es maravilloso, confía, confía, yo trabajo con la energía, la energía es maravillosa y más intencionada, y si tú la recibes con la misma intención, es maravillosa. Entonces yo te voy a ayudar a que resuelvas o desbloquees esta semana, si es que hay bloqueos energéticos, si alguien te está enviando energías negativas, también te voy a decir cómo hacerlo, cómo regresar la energía a su fuente, o qué, cada persona va a recibir lo que envía. Bueno, y pues desgraciadamente también lo malo, ok. No le estamos diciendo nada a nadie, solamente nos estamos protegiendo y todo se regresa a su fuente. Para Aries, como te dije, a partir de esta semana se realiza, viene éxito, logro, realización, viajes. En 21 días tú vas a tener toda la plenitud que tú estás esperando, ok. Pero también se puede retrasar, porque aquí veo un poquito de desarmonía, de desconfianza para ti. Tienes que empezar a confiar, deseos que se hacen realidad también, pero tienes que escaparte de la rutina. También la rutina te está frustrando, te está desesperando, te estás repitiendo. Hay ofertas que vas a rechazar, aquí vienen cambios, movimientos, decisiones, incluso dinero que llega para ti también, compromisos para algunos que no están comprometidos. Vienen compromisos, matrimonios y toda esa parte material se va a dar, se va a dar para ti. Entonces no estés estresado. Como te dije, en 21 días se va a formalizar toda la parte del éxito financiero, económico, incluso viajes también para ti, ok. Pero como te dije, tú te vas a estar un poquito frustrando la desarmonía. Vienen obstáculos a tu vida, pero obstáculos, como te dije, no es más que un aprendizaje para ti. Todo lo que tú tienes que aprender para crecer, al aprenderlo, agradecerlo, ya no lo repites, ok. Y creces con ello y vienen nuevos comienzos para a partir de esta semana, como te dije. Pero en 21 días tú vas a ver que se cimienta todo. Embarazo para algunos también, pero también son proyectos. Aquí me habla también de proyectos que van a dar mucho fruto para ti, sobre todo económico, ok. Como te dije, en 21 días es cuando esperes lo mejor para ti, ok. Déjame ver qué me dicen las brujitas, porque aquí me advierten también de cuestiones muy particulares, sobre todo a veces de negatividad, envidias, magias que puedas tener. Esperemos que esta semana, ¿no? Que ya hayas hecho la liberación con la personita que te mencioné la semana pasada. Mira, sí, parece que sí. Bueno, aquí sigue esa energía femenina. Sigue una energía femenina. Este, muchos secretos, muchas mentiras. Cuídate de una energía femenina a tu alrededor. Hay muchas mentiras a tu alrededor a través de esa personita. Y creo que tú ya sabes, ok. Aquí viene, este, en verano te dice, en verano para algunos, mira, vienen matrimonios para algunos en verano. Que ya estamos en verano. Entonces, planeación de compromisos, planeación de bodas va a ser a partir de esta semana, ok. Bueno, para los que tienen pareja, puede haber un poquito de conflictos, puede haber un poquito de desarmonía, represión. Sí, mira, ya lo estaba en tus sueños. Todo está en tus sueños también. Aquí con pareja es más que nada karma entre ustedes. Karma, memorias del pasado que estás regresando. Recordar es volver a vivir. Tienes que dejar ir el pasado, especialmente con la parte de pareja, ok. Aquí me habla karma con la persona con la que estás en este momento. Para los que tienen pareja, te recomiendo que, yo veo que no hay mucho conflicto que no pueda resolver una situación entre ustedes. Rompe el lazo cármico, el de la tijerita, te va a ayudar muchísimo a que la relación entre ustedes mejore. Te ayudas, ayudas a la pareja y ayudas que la relación sea mucho mejor, más estable. Y más si son almas gemelas. Tendríamos que ver esa parte, pero si lo son, bueno, se disfrutan ahora sí como alma gemela, ok. El cristal, mira, bueno, si hay peligro con esa personita que te mencionaba, eh. Tienes que cuidarte también de esa personita. El lápiz, la Azul y me lo reitera. Aquí, este, experiencias de vida. Depósitamelo en tercer ojo, por favor. Tal cual como si lo agarraras y depósitalo. También tú, si no eres Aries y quieres intuición, depósitalo en tercer ojo. Abre también tercer ojo, de esta manera. Así. Y vas a sentir un cosquilleo especial en el tercer ojo. Si te empieza a doler la cabeza, eh, no estabas listo para recibirlo solo de retiro, lápiz, la Azuli. Y es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Es intencional los cristales etéreos. Gracias, gracias, Maliana. Eh, pero sí, son muy fuertes. Son 400 veces más fuertes que un cristal físico. Entonces, imagínate, estás recibiendo una energía muy fuerte. Y Zowilo, wow. Bueno, Zowilo es, eh, la conexión con tu yo superior. Pero también es victoria, fertilidad. Aquí te habla de disfrutar el sentimiento de éxito. También alegría, éxito, renovación, exposición a las buenas cosas. Hacerse cargo de la vida, también te dicen. Tienes que hacerte responsable de lo que haces, bueno y malo. Ok, para que entonces tú puedas crecer. La runa esta semana, bueno, me habla de Jagalas. De lo contrario, vas a pasar malos momentos. Jagalas te habla de reflexionar. Jagalas te dice, eh, momento de que tú tengas un tiempo contigo mismo. Ok, para que las cosas se den a tu favor. De que tomes decisiones, de que reflexiones, de que medites, de que pongas los pies en la tierra, en el pasto. Para que de alguna manera saques toda esa energía negativa. Y más, eh, para los, si ya estás teniendo un poquito de conflicto al dormir, no estás durmiendo bien, te estás residentando. Cuestiones así, es que mencionas energía negativa femenina. Ok, eh, muchas envidias, pero te lo advirtió el cristal etéreo. Entonces, si quieres y te está pasando cosas negativas, hazme la limpieza de péndulo hebreo. A partir de hoy, y yo digo siempre en luna llena, esta semana en luna llena, pero háganlo diario. Ya ahorita la negatividad, las envidias, toda, está al pie, al día, al día, día, día. Todo eso, envidias por todos lados, por donde lo encuentres, familiares, amistades, en el trabajo. Entonces, hay que hacerlo constantemente. Y tienes que escribir nombre completo y fecha de nacimiento de todos los que viven contigo. Porque la energía vibracional se comparte con todos los que viven en casa. También animalitos. Hay que anotarlos en el papelito y con el videíto del péndulo hebreo lo vas a hacer de esta manera. Pies descalzos, sentadito en la cocina o en el pasto, en el patio, si tienes patio, ok. Los números de la suerte para Aries son el 6, el 8, el 10, 17, 37 y 51. Muchos números ahora para ustedes. Tauro, vamos con Tauro. La energía de Tauro, vamos a ver qué tal para ustedes. Así es, movimientos también, cambios y decisiones. Mira, la misma carta que Aries para los Tauro. Vamos a ver, especialmente en la economía. También nuevos comienzos para ustedes, ok. Me habla también de cambios en la parte económica. Una persona muy poderosa, tú lo eres. Vienen triunfos también. Triunfos en todo lo que te propongas esta semana. Manifiesta, crea, visualiza. También si tenías pensado o estás arreglando algún asunto pendiente, algún asunto legal, va a ser favorable para ti. En 7 días te van a dar esa respuesta que estás esperando, ok. En 7 días se te va a formalizar o en 7 días, ese es proceso, estos 7 días en los que tú puedes empezar a tramitar ese asunto legal, asunto pendiente, ok. Se te va a dar favorablemente. Aquí me lo dicen, mira. La esperanza llega y se resuelve aproximadamente en 17 días. O sea que va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido todo este proceso para ti, ok. Para los que tienen algún proceso pendiente. Aquí me dice, volver a las raíces. Ay, bueno, desafiar las tradiciones, conflictos, pelear a tu alrededor. También cuídate de personas a tu alrededor. No le cuentes nada a nadie, especialmente si son cuestiones importantes. Nada a nadie. Porque puedes tener muchos conflictos, desacuerdos, lucha, posiciones, ok. Ok, ansiedad y eso te va a dar ansiedad, te va a frustrar, te va a desesperar. Y si ya te estás sintiendo así por esas terceras personas que ya, pues ya le contaste a alguien. Aquí te recomiendo que me hagas la alineación de chakras. Desde hoy, todos los días si quieres, cada semana. Ese también es rapidito. En mi playlist de Sanación Espiritual, ahí vienes el tercer videíto. La alineación de chakras. Te vas a sentir mucho mejor para que no te frustres, no te desesperes. Porque si no, así viene, viene la ansiedad y viene bloqueadito en corazón. Y si ya estás sintiendo que inhalas y te duele y respiras y te duele, hay bloqueo en corazón ya, ok. Son emociones, pero también estás recordando. Recordar es volver a vivir. Ahí las emociones no te están dejando avanzar, ok. Entonces, Tauro, bueno, es tiempo de liberar, de dejar ir, de no repetir patrones. Aquí también las brujitas te dicen, límpiate. Es momento de limpiar, de invocar, de sanar, sobre todo te dicen, ok. Me hablan de energías masculinas en tu caso. Una energía masculina muy fuerte, muy desagradable, que sí a lo mejor te está haciendo. Dice, cierra ciclos con personas masculinas, ok. O energías masculinas. O una mujer muy masculina o un hombre, ok. Ay, perdón, patié la luz. Bueno, pero aquí te quiere hacer daño esa persona, ok. Gracias, gracias por tu corazoncito. También tú hazme péndulo hebreo. Mira, casi siempre la energía en luna llena es muy fuerte, pero también muy negativa. ¿Por qué? Porque las energías negativas se multiplican, pero también las positivas. Si nosotros nos acostumbramos a estarnos limpiando casi diario, el del péndulo hebreo no dura casi nada, un minutito. Y te limpias tú y limpias a tu familia si los tienes anotados en el papelito y sobre tu mano. Eso es muy bueno para ti, para todos. Empiecen a hacerlo y todo se va a abrir. Los caminos se empiezan a abrir desde el día uno. Si te están bloqueando que así es, hay un entierro, hay un tipo de negatividad, hay un tipo, hay muertos incluidos. Hay muertos involucrados en este proceso con los Tauro, ok. No es para todos, es una lectura general, pero la mayoría así es. Se está vibrando con esa energía. Veo con pareja, unión, integración, cosas bonitas, cosas bonitas que se dan. Si por algo tienes un conflicto, que no veo. Y veo malos entendidos, veo que uno está checando demasiado al otro, pero rompe el lazo cármico. Te ayudas y ayudas a la pareja también. El citrino, vas a andar un poquito frustrado, desesperado esta semana y el citrino te va a ayudar a que eso no pase. Ok. Todas esas preocupaciones innecesarias no estén. Depósítamelo en plexo solar. Tal cual, agárralo y depósitalo en tu plexo solar. Y también si tienes presión alta, presión baja, si tienes problemas de riñón, de páncreas, de hígado graso, cualquier cuestión. Y diabetes incluso te va a ayudar a limpiar y a sanar esa parte. Pero hay que trabajar constantemente con emociones. O sea, alíneame los chakras. Siempre. Sí o sí. Te va a alinear, armonizar ese chakra. Y ese es el centro de poder. Centro de control. Sol, imagínate. Entonces, está desalineado. No vas a fluir. Te vas a estancar mucho. Especialmente en emociones, en iras, en rabias, en frustraciones, en desesperaciones. Ok. Aquí te sale el lago. Flexibilidad para fluir en las situaciones. También resolución de asuntos pendientes. Intuición, imaginación, fertilidad femenina. Ok. Entonces, cuídenseme si no quieren por ahí tener bebecitos. Ok. Déjame. Y las runas te mandan una runa. Y esa es la luna. Bueno. Es perdo. Pero te sale invertida. Aquí te puede venir depresión. Todo eso, si no lo controlas, viene la depresión y me lo confirma la runa perdo. Invertida. Entonces, hay que cuidarse. Hay que alinear los chakras. Eso te va a ayudar a estar siempre en armonía. A que tu energía vibracional suba. Ok. Y eso también aleja energías negativas. Gente envidiosa. Gente negativa como esa que tienes a tu alrededor. Pero aquí ya sí te están haciendo algo. Entonces, también hazme péndulo hebreo y chakras todos los días. Los números de la suerte para Tauro son 4, 8, 13, 34 y 35. Vamos con Géminis. Géminis, 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 tap, 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 para los Géminis. Si me da tiempo, voy a hacer limpieza de péndulo. Se me esperan al final. Ok. Ah, extraño la tierra en mi casa y aquí se paseo. ¿Qué será? Bueno, Rebeca. Rebeca, puede ser que haya alguna energía por ahí estancada. Ok. Especialmente en las esquinas es donde se estanca la energía de seres espirituales negativos. En las esquinas de la casa. A veces los perritos se esconden en ciertas áreas o ciertas esquinas de la casa. Atentos. Sí. Vamos con Géminis. Gracias, Mavi. Feliz. Gracias. Vamos con Géminis. Mira, muchas preocupaciones. Muchas cosas que te estabas tú. No eran imaginaciones. Hay muchas mentiras a tu alrededor, Géminis. Hay muchas cosas que se están diciendo, medias a muchas falsedades, pero eso también te está ayudando a crecer espiritualmente. Veo un Géminis que está creciendo, no se está estancando. Ok. Si estaba, yo te estaba diciendo y te estaba regañando, tranquiliza tus emociones. Bueno, veo que lo estás haciendo. Aquí sí viene un crecimiento espiritual para ti. Y si no, alineando chakras te ayuda emocionalmente a crecer espiritualmente. Vaya la redundancia. Y también te va a ayudar a tener la parte económica. Vas a fluir en la economía, ni te frustres ni te desesperes. Veía frustración, veía desesperación, veía atrapado en tus miedos, en tus preocupaciones porque no estaban fluyendo bien las cosas. Van a empezar a fluir, sobre todo en la parte económica. Ok. Aquí me habla de movimientos, cambios, decisiones, dinero que llega a ti esta semana. Ok. También algunos, mira, pero es que tú no estás confiando en ti. Aquí eres tú mismo, mira. Es tu propia sombra. Tú estás reflejándote y no te la crees de todo lo que te pasa, de todo lo que te ha pasado. Ok. También me habla de movimientos, mudanzas, cambios positivos para ti. Incluso también vienen reconocimientos con ello. Una transformación muy, muy grande para ti. Créetela. Por favor, Géminis, y deja de frustrarte y desesperarte. Que los cambios vienen. Grandes cambios, grandes oportunidades. Aprovecha el momento, te dicen. Ok. Pero falta de organización. Organízate a corto y a largo plazo. No te desesperes. No te frustres. Vienen los cambios. La independencia. Viene la riqueza independiente. Si tú estás pensando hacer algo o hacer alguna inversión, pero tú solito, tú solita, hazlo. Te va a venir con muchos beneficios. Prosperidad y riqueza. Ok. Aquí sí te dice. Es tiempo de hacerlo. Madurez, sabiduría, inversiones y negocios. Van a ser buenos para ti a partir de esta semana. Te va a traer mucho dinero. Ok. La economía. Pero no le cuentes nada a nadie. Por favor. Aquí viene. Con pareja también viene regalo, celebración, abundancia. En pareja. Ok. Entonces solo te decían y te advertían. Cuídate de chismes. Cuídate de terceras personas. Cuídate de envidias. Cuídate de esas personas que hablan de más. Aléjate. Tú ya sabes quién eres. ¿Quiénes son? Entonces aléjate de esas personas. Acuamarina. Te va a ayudar a tener tu propósito divino de vida. Depósítamelo en garganta. Para que puedas fluir a través de la creatividad. De esta manera. Tal cual. Si tus problemas de comunicación estaban fallando un poquito. Eso te va a ayudar mucho. Pero también con tu creatividad. Ok. A salir adelante. A empezar cosas y terminarlas. Ok. De una manera. Eijas. Ascenso espiritual que te ayudará a tener conexiones. Eijas es maravilloso. Es renacimiento. Es perseverancia. Es este. Pero también con paciencia. Hay que tener paciencia aquí. Te hablan de cosas muy buenas. Déjame ver la runa que te mandan este día. Oh. Mira Kauna. Pero Kauna te dice esa apertura, éxito, oportunidad y riqueza. Entonces estás en el momento exacto para empezar a crecer. A crecer. A crecer. Pero fíjate de quién te rodeas. Fíjate de quién le cuenta las cosas. Más bien yo te diría. No cuentes nada. A nadie. Trabaja en ti. En tu energía vibracional. Para que la gente negativa se aleje sola. Igual si te quieres ayudar. Haz el péndulo hebreo. Espérame. Yo al final creo que sí alcanzo a hacerlo. Ay bueno. Voy atrasadita. Los números de la suerte. El 2, 3, 9, 11, 30, 54 y 56. Te mandaron muchos. Cáncer. Vamos con cáncer. Voy a meterle turbo. Porque me estoy atrasando. Cáncer. Vamos con cáncer. Esta semana los cáncer van a andar muy frustraditos. Muy desesperados. Con muchos apegos. Apegos. Aquí hay bloqueo en chacra sexual. Y bloqueo en chacra plexosolar también. Regularmente este chakra cuando se bloquea el sexual. Y también nos afecta la parte sexual. O somos muy sexuales o carecemos de sexualidad. Es porque hemos sido monjas o monjes en otra vida. Y ahí bloquea la parte de la castidad y celibato. Ahí puedes anular votos. 3 a 5 días. Y tú vas a ver cómo fluye. Pero no solo eso. Te va a fluir la parte de los apegos. Con la familia. Con la pareja. Con todo. Apegos a las cosas también. A veces no puedes dejar ir. O te cuesta soltar cosas. Cosas viejas que tienes. También es eso. Son los apegos. Cambios financieros y materiales para ti. Tienen sí dolorcitos de cabeza. Alíneame los chacras. Anúlame votos y alíneame los chacras. Para que esos dos chacras que son muy importantes puedan fluir. Puedan estar en armonía. Pero junto con la anulación te va a ayudar muchísimo a fluir. A no repetir patrones. Ok. Pero sobre todo a trabajar con los apegos. Que es muy importante en esta vida. Para que tú puedas fluir. Las brujitas te dicen que estás despertando. Que es tiempo. Una vez. 3 días seguidos que hagas la anulación de votos. Y la alineación de chacras. Entonces es tiempo de manifestar. De crear. Porque estás en esa posición. Pero cuando hay bloqueitos. No lo estamos. Por más que queramos. Hay bloqueos. 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 Te dicen regalos. Generosidad. Donaciones. Te dicen estabilidad. Protección. Estructura. En 4 días vas a ver tú. Cómo cambia. Cómo cambia tu suerte. Va a ser muy positiva. Pero para ti. Lo que te está. Pero mira. También me dicen. Si sigue así la frustración. Si no me haces la anulación de votos. Si no me desbloqueas los chacras. Como te dije. Viene frustración. Incluso desempleo para algunos. Ok. Nosotros atraemos esa parte. La creativa. Pero también la parte del empleo. A través de ella. ¿Por qué? Porque aquí me dicen desempleo. Si no haces anulación de votos. Votos también vienen los votos económicos. Si a ti te está fluyendo. No te está fluyendo. Perdón. La parte económica. Son votos financieros. Por eso me sale el desempleo. Ok. Por eso es necesario hacer la anulación de votos. Para que fluyas. Tanto en la parte de Castilla y Celibato. Como en la de los votos financieros. O de pobreza que hiciste en otra vida. Ok. Mira. Aquí salieron tus vidas pasadas. Sí. Y eso te va a llevar a la inseguridad. A la inestabilidad. Entonces. Sí o sí. Por favor. Anúlame votos. Y. Trabájame con la alineación de chacras. Y los en pareja. Los que tienen pareja. Veo un poquito de distanciamiento. Veo vulnerabilidad. Veo mentiras. En la pareja. Veo cosas que no se están diciendo. Bueno. Puede causar un poquito de conflicto. A largo plazo. Ok. Sí veo que. Déjame ver si veo separación. Ojalá que no. Que se pueda. Mucho karma. Eso sí. Bueno. Algunos. Cáncer se van a decepcionar de pareja. Viene la excepción de pareja. Ya son muchas mentiras. Ya se ha acumulado mucho. Muchas piedritas en la maletita. Y creo que aquí sí. Decepción. Y sí veo separación. Para algunos. El jade. Y no la estás pasando bien. Depósitamelo. El jade. En chakra corazón. Todo esto de bloqueos. Te está bloqueando también corazón. Y la relación con pareja. También. Los que tienen pareja. Depósitame el jade. En tu corazón. Tal cual. Vas a sentir un alivio. Porque se te va a desbloquear corazón. Va a ser muy bonito para ti. Igual si quieres llorar. Si quieres desestresar. Hazlo. Hazlo. Que lo necesitas mucho. Ok. Bueno. Y hierra. La cosecha. La alegría. Todo bien. Esa para ti. Ok. Aquí me habla de hierra. Cosecha. Esperanza. Fertilidad. Ok. Entonces es tiempo para ti de crecer. Todo lo que vas a recibir. Todo tu esfuerzo que has hecho. Viene. Viene con recompensas. También vienen matrimonios. Para algunos. Vienen uniones. También vienen asociaciones. Y van a ser muy favorables. Ok. Entonces. Espérense. Si estás saliendo de una. No te metas en otra. Entonces. Para los que apenas están empezando relaciones. Para los cáncer. Los números de la suerte. Es el 2. El 5. El 11. El 9. El 14. Y el 38. Para los Leo. Vamos con los Leo. A ver qué tal les va su semana. Yo les ayudo a que prevengan. A que prevengan malos momentos esta semana. Sobre todo también con pareja. O que se protejan de terceras personas. Aquí veo también. Triunfo éxito. Este. En lo que te propongas. También si había situaciones pendientes. Situaciones legales. Situaciones que estabas queriendo arreglar. Se van a dar muy favorablemente. Este mes. Te dan un mes. Para que se resuelvan. Pero también. Mira. Va a haber conflictos de comunicación esta semana. Y cuando hay bloqueito. En chacra garganta. También me habla de falta. O de karma. Con mamá. Siempre lo digo. Apréndanselo muy bien. Ahí. Si tú estás teniendo conflicto con mamá. Corta el lazo kármico con ella. Para que tú. Emprendas cosas. No dejes cosas a medias. Y también fluya tu comunicación. Porque ese es tu gran conflicto en esta vida. Puedes decir. Sí. Yo estoy bien con mi mamá. No hay problema. Sí en esta vida. Pero en otra no. Y por eso hay bloqueos siempre en garganta. Ok. Aunque estés bien con mamá. Rompe el lazo kármico. Y vas a ver cómo va a fluir tu creatividad. Ya no vas a dejar las cosas a medias. Ok. Vienen reconocimientos en la parte laboral. También para los Leo. Amor no correspondido para algunos. Dice muchas elecciones. Muchas posibilidades. Ay. Bueno. Aquí te habla de problemas insuperables. Búsqueda tu alma gemela. Pero también me habla. Mira. Me habla de un estancamiento. No puede ser. Puede ser por terceras personas. Por torpeza. Por materialismo. Ok. Entonces aquí no. No te preocupes tanto por el dinero. Ok. Fíjate bien con quién estás trabajando esa parte. Si sobre todo son asociaciones. Ten cuidado. Ok. Aquí. Alguien que no. Bueno. Es que también te habla de terceras personas. Ten cuidado con que. Si estás en este momento queriéndote asociar con alguien. No a las asociaciones. Si ya te asociaste. Bueno. Ahí tienes que arreglarlo por la parte legal. Porque aquí sí vienen conflictos por esa parte. Pero por otro lado. Mira. Si tú empiezas a cortar lazo kármico con mamá. Viene la creatividad. Viene la acción. El poder. La manifestación. La destreza. La magia. O sea. Que todo va a fluir para ti. Ok. Que eso es lo que no te estaba dejando fluir. Y crecer. Los que tienen pareja. Vienen. 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 Bueno. Mucho karma. También. Mucho que pedir perdón y perdonar con pareja. Por eso se vienen repitiendo los mismos patrones. Estás sufriendo en silencio. Estás teniendo muchas dudas. Problemas de comunicación. Y los más grandes esta semana. Si tú no alineas. O armonizas. O rompes los karmas con mamá. Va a venir problema con pareja. Tus más grandes problemas con pareja son por la comunicación. Falta de comunicación. Y ese es el lazo con mamá. Ok. El aura. Ahí te dicen. Acuahora. Que te enseñe a alisar tu aura. A proteger tu aura. A todos los que están viendo. No solamente a los Leo. Todos. Cada mañana. Cada mañana hay que alisar el aura. Nos ayuda a que no entren. Sobre todo los vampiros energéticos. Esos absorben tu energía y te dan la suya. Y más si no traes cubierto el ombligo. Te recomiendo que cubras tu ombligo con un algodoncito. Para también cubrir. Esa es la puerta de energía negativa de otros. Pero los vampiros energéticos. Aunque ellos no quieran. Es así. Así fluyen. Robando energía a otros. Y dándote la suya. Que es negativa por cierto. Entonces. Lo vas a hacer de la cabeza. Desde la punta de la cabeza. Todo por un lado. Hasta la punta de los pies. En medio. Y del otro lado. Cada día. Cada día. Y más si tienen cortaditas. O tuvieron una cirugía. Bueno. Ahí se fisura el aura. Y eres más propenso a energías negativas. Ok. Y aquí te hablan de Urus. 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 Urus viene es la cosecha. La intuición. Confía. Comunícate con el universo. Con la magia lunar. Esta semana es luna llena. El viernes es energía luna llena. Ve a la luna. Haz un ritual. Haz algún algo con la luna llena. Incluso el agua de luna. Ponla unas cuantas horas y tómatela. Y mientras te la tomas. Puedes tomártela. o bañarte con ella y ahí visualiza todo lo que tú quieras. La manifestación va a ser muy importante para ti esta semana, ¿ok? Entonces hazlo, te va a ayudar muchísimo. Déjame ver qué runa te mandan para ti. Uy, mira, ah bueno, aquí te mandan a Inguas, pero aquí también te están advirtiendo, personas que están a tu alrededor necesitan de tu apoyo, ¿ok? Céntrate, enfócate, pueden ser tus hijos, puede alguien muy cercano a ti que depende casi de ti, ¿ok? Entonces está necesitando de tu ayuda. Leo, los números de la suerte, 3, 5, 8, 23, 48 y 53. Vamos con Virgo, 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 Virgo. Virgo, Virgo, transformación también muy grande. Tu destino se aproxima, Virgo. Vas a saber por qué y para qué estás aquí. Se está aproximando ese proceso para ti. Todo lo que estás esperando viene para ti. Si tú quieres saber por qué y para qué estás aquí, incluso cuál es tu don, ahí tengo en mis meditaciones, tengo con tu fecha de nacimiento, tengo un videíto, cómo puedes sacar cuál es tu don en esta vida, ¿ok? Y cómo empezar a desarrollarlo. Te vas a decepcionar de alguien muy cercano a ti, Virgo. Estás confiando demasiado en las personas. También la comunicación no va a ser tu gran mérito esta semana. Entonces, aquí también, como dije, la comunicación o chacra de garganta se bloquea por lazo de kármico con mamá. Anul, perdón, rompeme lazo kármico con mamá. Puede que te lleves bien, puede que no, pero hay karma con madre. En otra vida o en esta, ¿ok? Aquí me habla de liberarte de la esclavitud, quitarte las cadenas, ambición excesiva, codicia inmoderada. Híjole, bueno, me habla de desarmonía. Sí, un poquito, falta de entusiasmo, avaricia. Bueno, perfecto. Ay, bueno, estás vibrando muy bajo. Estás vibrando muy bajo. Sí o sí también. Rompe lazo kármico con madre y armoniza tus chacras. Tengo la alineación de chacras. Házmelo diario. Lo necesita porque como vibras atrás, estás atrayendo gente muy negativa a tu vida. Y lo vas a seguir haciendo si no me alineas chacras. Cuando armonizas chacras, tu energía vibracional sube. La energía negativa o las envidias, la negatividad, gente muy, muy, este, envidiosa que te quiere hacer daño, se aleja sola. No necesitas incluso hacer el péndulo. Que si ya, déjame ver. Ay, no te leí las brujitas, permíteme. Tengo que ver porque si te, si te, estabas vibrando muy, estás vibrando muy bajo. Y sí, viene una energía femenina. Déjame ver. Híjole. Viene fertilidad para ustedes. Que te cuides de una energía femenina. Incluso fue a tu casa. Te ha visitado. Y esa energía femenina hay que limpiarse. Limpia diligentemente tus espacios. Me dice también. Bien, cuídate si no quieres quedar embarazado o embarazada. Porque viene embarazo para los virgos, ¿ok? Me habla de abundancia. En pareja me habla de abundancia. Me habla de estar en el presente, de agradecer a lo que está con pareja. Rompelazo cármico también con pareja. Esa es una manera muy bonita de agradecer a la pareja. Se refuerza la relación. Sugilita te va a ayudar a trabajar con tu poder divino. Depósitamelo en tercer ojo. Pero para los virgos que a veces son un poquito inestables mentalmente. O que piensan una cosa y luego otra la cambian mucho. Te va a ayudar mucho a armonizar tus hemisferios cerebrales. Sugilita, depósitamelo en tercer ojo. Y para ti también te va a ayudar. Si tienes bipolaridad, si tienes OCD, si tienes dislexia. Cualquier tipo de conflicto mental te va a ayudar mucho. A los autistas también. Si tú no eres virgo y también quieres trabajar esa parte. Depósitatela, sugilita, en tercer ojo. De tal manera, ¿ok? Así. Así mismo te va a ayudar a armonizar hemisferios cerebrales. Pensamientos, emociones, ¿ok? Toma decisiones incluso. Ok, bueno. Y Raido te dice viajes. En este momento, bueno, aquí te habla de la falta de comunicación. Sale invertida Raido. Y te habla. Ahorita no es momento de viajar. No es momento de tomar decisiones ni de hablar con nadie. Ni de tratar de arreglar problemas o conflictos con nadie. Porque vas a explotar. Alinea tus chakras. Corta el lazo kármico con mamá. Y entonces después tomas decisiones. Porque si no vas a perder amistades o vas a perder hasta la pareja. Porque vas a explotar mucho esta semana. ¿Ok? Bueno. Tiguas. Aquí Tiguas te dice. Sí. Resolución de asuntos pendientes. Entonces va a ser muy bueno para ti. Si quieres arreglar asuntos pendientes o empezar a tramitarlo. Ah, lo se te va a resolver rápidamente. Los números de para Virgo. El 3, el 7, el 16, el 48 y el 66. Vamos con Libra. Libra, Libra, Libra. Para los Libra. Vamos a ver qué tal con ustedes. Tap, tap, tap. Venlo que barajo para Libra. ¿Sale? Vamos para aquí. Y la repetición mañana va a estar en YouTube. Ya saben. Mañana a las 5 preguntas concretas. Pero también vamos a hacer limpieza. Aquí me habla de. Wow, Victoria. Éxito en todo lo que te propongas. También la resolución de asuntos pendientes. Asuntos legales. Adquisición de hogar. Si tú estás pensando comprar un hogar, adquirir un hogar, cambiarte, va a ser muy favorable. Me dice más tardar 4 meses. 4 meses veo la proximidad de un hogar, de un espacio, de moverte a movimientos, cambios, decisiones. Y van a ser muy favorables. Dinero que llega también a tu vida. Algunos matrimonios, algunos compromisos. Si no estás casado, si no tienes compromisos, viene para ti la posibilidad de una persona nueva a tu vida. Vienen alianzas, asociaciones. También alguien te va a ayudar, te va a apoyar. Que esos nuevos comienzos vengan. Vengan hacia ti. Todo lo que has estado esperando llega y me lo vuelven a reiterar. Triunfo y éxito en asuntos legales, asuntos pendientes. Asuntos que tú tenías o que estabas postergando, no más. Se van a resolver muy rápido. Muy rápido, como te dije. Y en 4 meses, adquisición de algún bien. Éxito, logro, realización, finalización. En 21 días empiezan los cambios. Muy favorables para ti. Si te estabas o te ves estancado, no. A partir de entonces, victoria, éxito, superación de obstáculos, éxito. Me lo vuelven a reiterar. Mira, voluntad, disciplina, nuevo empleo, nuevo trabajo. Va a dar, sé paciente, pero te va a dar mucho éxito y mucho dinero. Éxito, parte económica. Ok, las brujitas. Vamos a ver qué tal. Te va a estar yendo muy, muy bien. Entonces, aquí te dicen. Estás en el mejor momento de manifestar, crear, visualizar. Pero en un proceso. Recuerda, se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Pensando en algo bonito. Pensando en algún suceso que te hizo reír. Y con esa sonrisa en tu cara, vas a empezar a manifestar, a crear, a visualizar. A pedirle al universo lo que tú quieras. Pero como si ya lo tuvieras. Como si ya fuera tuyo. Como si ya estuviera hecho. Si es alguna casa. Como si ya tuvieras las llaves en tu mano. Ok, pero también te dicen secretos. Muchas mentiras a tu alrededor. Ten cuidado de terceras personas que están por ahí nada más diciéndote mucha mentirita. Ok, confía en ti. Confía en ti. Aquí te están hablando también. Tienes que confiar en ti para que todo esto se resuelva de manera favorable para ti. Éxitos, fertilidad para los que puedan tener bebés. O fertilidad en proyectos. Aquí te decían, un trabajo propio. Va a ser muy bueno y favorable. Para los que tienen pareja, mucha química, mucha pasión en pareja. Libertad también. Pero separación. Es que son almas gemelas. Estás en un proceso con alma gemela. Alma gemela es una pareja que ya has tenido... Ay, mira, estoy sudando. Que ya has sido tu pareja en otras vidas. Ok, pero aquí sí veo mucho karma entre ustedes. Eso es. Las almas gemelas es mucho karma. Se ha repetido el mismo patrón negativo. Ok, negativo digo yo. Entre comillas porque no es más que un aprendizaje. Si tú quieres mejorar la relación con esa pareja, rompe el aso kármico. Ok, una y otra vez. Pero también si tú sientes que ya la pareja no es por ahí, que ya no vibran igual, hay que liberar también la pareja. No es en esta vida, será en otra. Ok, el azurita. Te va a sanar las emociones muy, muy internas que tú tengas. Depósitamelo en Sacra Corazón. Azurita, tal cual. Ok, para que sanes desde el corazón. El corazón es la base de todas las emociones. Ok, y la runa que te mandan esta semana, bueno, es Algis. Algis y Otala. Otala es la familia y Algis es protección. También te dicen, la protección te la va a dar alguien, un hombre de la familia. Ok, enfócate también en eso. Pero también te dicen, tus guías, ángeles, maestros ascendidos están contigo. Ok, ellos te, pídeles, pídeles todo lo que tú quieras. Con la intención nada más es como tienes que hacerlo. Revela tu lado oscuro, sueños, introspección. Enfrenta los miedos. Que esos miedos no te están dejando avanzar. Y la runa para ti, Libra. Te dicen, te dicen, te dicen. Bueno, aquí te habla de Bunyo. Te puede, tienes que trabajar en ti. Porque si no, la impaciencia te puede llevar al estancamiento. Así como te dije, en tantos días, tantos. Si tú no trabajas en ti, si no tú trabajas en tus emociones, vas a atrasarlo todo. No es que no venga para ti la prosperidad o el éxito, sino que lo vas a atrasar. Y ahí viene el estancamiento. Me lo advierten las runas. Los números de la suerte para ti. El 2, el 5, el 7, el 32, 44 y 70. Scorpio, vamos con Scorpio. Scorpio, tap, tap, tap. Mientras barajo para Scorpio. Gracias. Vamos a leer un poquito. Sí, ¿cómo te puedes contactar conmigo? Ya tengo en mi página web el link de citas. ¿Ok? Está actualizado. Está actualizado. Por si ya lo habían tenido, vuélvanlo a agarrar porque está actualizado. Es un link donde puedes tener cita conmigo. Tú mismo agarras tu horario. Tú mismo agarras el día que quieras. Y es maravilloso. Así me... Nomás pónganme bien su número de teléfono. Porque yo me contacto por WhatsApp. ¿Ok? Entonces necesito su número de teléfono. ¿Sale? De esa manera te puedes conectar conmigo. ¿Ok? ¿Dónde tiene el video? ¿Cómo se hace? Por favor, mis videos. Están ahí en mi perfil. En el playlist de sanación espiritual. Olivia. ¿Ok? Ahí están los videitos. Tú, el primero es péndulo hebreo. El tercero es la alineación de chakras. Que son más o menos los que he mencionado. O no sé a cuál te refieres, Olivia. Dime y ahorita te vuelvo a leer. Dice, busca una fumigación. No debe ser algo malo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ok? Morribas. Puede ser que no. Puede ser que sí. Pero que trátalo con péndulo hebreo. Y también trátalo como ya están físicas. También trata... Busca una fumigación por ahí. ¿Ok? Este... Casi siempre. Casi siempre pasa. Para Scorpio. Todo lo que llega... Todo lo que has esperado también llega para ti. Todo el sacrificio que has hecho llega y se resuelve. Veo movimientos, cambios, decisiones, mudanzas para algunos Scorpio en ocho días. ¿Ok? En ocho días o en ocho semanas, me dicen también. A partir de ocho días vas a tomar las decisiones. Y se va a... Pero mira, como que eso te está frustrando y te está desesperando. Los movimientos, cambios, decisiones. Aquí se te está bloqueando tu chaca corona. Y te estás frustrando, te estás desesperando. Esos cambios te van a llevar un poquito a los bloqueos emocionales, energéticos. Pero no, va a estar muy bien. Todo lo que has estado esperando llega a tu vida. Vienen cambios monetarios, financieros. No te frustres, no te desesperes más. Esos cambios que estás postergando van a ser muy favorables para ti. Van a ser de mucho éxito. Incluso vienen almas gemelas. En esta vida vas a estar con tu alma gemela. Aquí me habla de que todo se armoniza y todo va a estar en paz, en armonía contigo. Pero con alma gemela también. Y alma gemela es con quien más karma tenemos. Hay que romper lazo kármico. El de la tijerita. Ahí lo tengo también en mi playlist de sanación espiritual. Por favor, ese háganlo. No dejen de hacerlo. Es muy bueno. Para unos me habla de uniones. Las brujitas te dicen uniones. Para algunos compromisos, matrimonios. Me habla de una energía femenina. La seguridad esta semana te la va a dar tu casa. Te va a dar el poder. Cuídate de una persona, de una mujer o un hombre muy femenino. Aquí te dicen. Protégete de una persona así. Creo que tú ya sabes. Tú eres muy intuitivo también, Scorpio. Entonces no te estás equivocando. Cuídate. Hazme el péndulo hebreo. Te caería muy bien. Aquí me habla de uniones con almas gemelas. Con soul ties, dice. Reuniones. Y viene abundancia, viene celebración en pareja. Entonces van a estar muy bonita la relación en pareja. Solo si tienes algún conflicto. Lo has tenido, rompe el lazo cármico. Te ayudas y lo ayudas. Malaquita. Wow. Malaquita es una energía muy fuerte. Es prosperidad también, pero es la protección y la energía del arcángel Rafael. Depósitamela en tu corazón, por favor. Malaquita. Si sientes que te palpita el corazón, retiro Malaquita. Simplemente dilo así de simple. Así de simple es como se trabajan los cristales etéreos. Con la intención. Pero son tan fuertes que lo sientes. Y palpita el corazón si eres muy orgulloso u orgullosa. ¿Ok? Aquí Manas me habla de habilidad de uniones familiares. En este momento no se van a dar resoluciones de asuntos pendientes. De asuntos legales, perdón. ¿Ok? Vienen uniones familiares tampoco. No va a ser, esta semana, si tú estás planeando hacer encuentros con familias, empezar algún asunto legal, espérate la siguiente semana. Ahorita no es buen momento. Esta energía de la luna llena te va a entorpecer todo el trabajo. ¿Ok? No lo hagas. Si no, tú vas a ver que se va a retrasar. Al menos esta semana. ¿Ok? Aquí te habla también de Victoria. Te habla de fertilidad, de conexión con el yo superior. Es Sowilo. Sowilo es maravilloso. Es tu conexión con tu alma, con tu ser, con tu espíritu. Si tú sientes que ya estás en un proceso espiritual elevado, ahí tengo la conexión con el yo superior. Es el tubo de luz y conexión con el yo superior. Es tu alma. Es el que conoce tu registro akashico, tu pasado, tu presente, tu futuro, lo que quieras. Cuando te conectas, si lo haces 10 días seguidos, la conexión con tu alma va a ser mucho más clara. Vas a escuchar los mensajes de los ángeles. Vas a recibir mensajes muy especiales. ¿Ok? Entonces hazlo. Si tú sientes que eres un escorpio que ya está trabajando espiritualmente. O si quieres empezar a hacerlo, también lo puedes hacer. Los números de la suerte para escorpio es el 1, el 2, el 9, 38, 37, 45 y 55. Sagitario. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. ¿Ok? Ya medito, terminamos. Sagitario, Sagitario. Mosca chiquita, frutas compuestas, muchas, muchas. Sí, las moscas pequeñitas son por fruta descompuesta. Claro, también hay que ser muy obvios, ¿verdad? Alguien que me ayude, ¿cuáles fueron los números de Géminis? A ver, te los digo otra vez, 3, 9, 11, 30, 2, 54 y 56, los de Géminis. Ay, por estar volteando ya las, ya las revolví mal. Bueno, ahí va. Vamos, vamos, vamos otra vez. Tap, 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 en lo que voy para Sagitario. ¿Ok? Por estar viendo los números de la suerte. Es que los anoté para que no se me vuelan a olvidar. ¿Cómo se corta? ¿Cómo se corta las oscármicos? Ahí tengo, es el de un videito de unas tijeritas. ¿Sería eso lo que me preguntas? Yo creo que sí. Sagitario, mira, aquí está Sagitario, Sagitario. De sanación con los ángeles, claro, claro que sí. Uy, la sanación con los ángeles es maravillosa. Y ahí tengo el curso de sanación con los ángeles, con los serafines. Maravillosos. ¿Ok? Mira, Sagitario, la luz se abre, por fin se abren las puertas para ti también. Pero estás pensando muy negativo, los conflictos están en tus pensamientos y emociones. Como vibramos, atraemos. Entonces, viene, se te abren los caminos a ti. Incluso está alguien, una persona que te está apoyando, que te está ayudando. Déjate ayudar, síguete, déjate ayudar, que viene una transformación muy grande para ti. Pero con eso también, triunfos, éxitos para ti en todo lo que tú te propongas. Mira, viene, apertura, ¿ok? En todo lo que tú te propongas. Pero estos son tus pensamientos. Y si tus pensamientos están negativos, todo esto positivo tú lo atrasas. Lo atrasas. Aquí te dicen, a partir de seis días, todo te va a cambiar, todo va a fluir. Se empiezan a resolver asuntos estancados, asuntos pendientes. Pero si tú lo sigues, si tú lo sigues pensando negativo, si no confías en ti, si no crees que se van a solucionar las cosas, y si no haces tú para que empiecen a solucionarse las cosas, bueno, todo se atrasa hasta cinco meses, ¿ok? Yo te digo cinco o seis días, pero pueden ser seis meses o hasta seis años. Entonces, no lo hagas por ahí. Tú, te cuesta tomar decisiones. Yo te recomendaría ahí la alineación de hemisferios cerebrales. Hazlo cinco o diez días seguidos. Eso es lo que te está frustrando. Incluso no estás durmiendo, te está doliendo la cabeza, te está frustrando, te estás desesperando. Y eso te está costando mucho. Tú ya tendrías que estar en la posición de tomar, de pedir los deseos. Aquí te dice, lo que tú pidas, se te van las manifestaciones. Más que nada. Esa es la palabra. Manifestaciones. Pero como estás vibrando muy bajo, estás creyendo, estás bloqueando tus pensamientos y emociones, eso no te está dejando fluir, ¿ok? Tú ya estás en un óptimo nivel energético para hacerlo, pero no estás confiando en ti. Me lo vuelven a reiterar las brujitas. Necesitas empezar a confiar en ti, Sagitario. Sabes, eres una persona muy poderosa, y aquí te lo dicen, muy sabia, pero no confías en ti, ¿ok? Ese es tu gran problema. Aquí te dicen, mira, y estás llegando a la tristeza, la pérdida, la pena, pero puede cambiar todo. Alíneame a hemisferios cerebrales. Incluso si quieres alinear chakras, también te va a hacer mucho bien. Y ahí viene la prosperidad, la fertilidad, la abundancia. Todo, todo cambia para ti, ¿ok? Todo cambia positivamente. Todo, el éxito, el triunfo. Pero también, mira, es que tú, hay muchos engaños, muchas mentiras, muchas trampas, muchos robos a tu alrededor. Escápate, aléjate de esa gente negativa que está frustrando tu camino también. Confías demasiado, eres demasiado bueno. No sabes decir que no. Es hora de empezar a decirle que no a la gente. Ok, empieza a te preocupar por ti. ¿Qué tú quieres? Haz un plan de vida corto y a largo plazo para que entonces empieces a trabajar de ahí. Y los que ya no te, o lo que te estorbe, incluyendo personas, hazlos a un lado. Que no te cueste decir que no a las personas. En cuestiones de pareja, bueno, un poquito de toxicidad en la relación. Hay que trabajar en esa parte también para que no haya separación. Ok, aquí viene, este, no veo separación, pero sí veo un poquito de alejamiento de pareja. Porque sientes, o la pareja está sintiendo que está siendo un poquito tóxico. Ok, entonces hay que pensar también por ese lado. Ok, la florita. Te va a ayudar a tener, a tomar decisiones, sobre todo. Depósitamelo en garganta. Florita es la piedra principal que te ayuda a tomar decisiones. Florita. Te ayuda con comunicación, creatividad, pero también a tomar decisiones. ¿Qué es lo que te está faltando? Jágalas. Aquí te dice, tentación, necesidad, miedo, confusión, abrazar al embacuador. ¿Qué eres tú mismo? Tú solito te estás embaucando toda tu positividad, todo tu éxito. Ok, bueno. Y la runa para ti, Sagitario, esta semana es Manás. No, perdón, Ejuas. Ejuas es proyecto, avance. Perdón, como es la M también, pensé que era Manás. Ejuas, estás en todo el mejor momento para avanzar, para triunfar, para que la abundancia llegue a ti. Los números de la suerte para Sagitario, el 4, el 10, 22, 8 y 35. Capricornio. Vamos con Capricornio. Ver qué tal le va a ir Capricornio esta semana. Está bien. Los primeros signos nada más está un poquito de negatividad, pero es lógico. En luna llena, regularmente en luna llena, la energía negativa es cuando fluye más fuerte. Ok, se enfoca, se centra más fuerte. Ok, déjame leer un poquito qué me dicen por acá, si termino. Mañana preguntas con... No, de nada, María José. Al contrario, Virgo, ya pasó. Quizás su Libra ya pasó. Hormigas en el baño. Bueno, por ahí puede haber algo también. ¿Cómo limpio el aura? ¿El aura cómo la limpias? Bueno, alineando los chakras lo alineas y cómo las sellas de la manera como lo enseñé, desde la cabeza hasta los pies, por un lado, por el medio y por el otro lado. Cada mañana, de esa manera, las sellas y se limpia también. La limpias y la terminas de limpiar con la armonización de chakras. Ok, que lo tengo también, veo, le digo... Ajá. Voy a lograr... A ver, híjole, no son preguntas concretas. Voy con Capricornio. Ya me lo acabo. Capricornio, Acuario y Pisces. Ok, terminamos con ellos. Vamos con Capricornio. Capricornio también. Todo lo que te has propuesto llega a ti. Adquisición también de un hogar. Aquí veo un hogar, una familia. Algo lindo que se puede formar, pero también de adquisición de un bien, de alguna casa. Puede ser un carro, puede ser algo positivo para ti. Muy bueno. Pero te estás frustrando. Déjame ver. Veo bloqueito en corazón. Veo pensamientos negativos. Por tu impaciencia, te estás impacientando y esta semana se va a agrandar el proceso. Ok, aquí necesito que me armonicen los chakras. Si tienes tu conflicto, que te duele mucho el pecho, que tuviste un conflicto con una mujer, depende con quien lo hayas tenido, hazme el desbloqueo de corazón. Aquí está muy bloqueado tu corazón y no te va a dejar fluir, no te va a dejar armonizar nada. Cuando bloqueamos corazón, no fluimos. No pensamos ni mental, emocionalmente, más bien lo pensamos negativo. Hay pensamientos negativos. Incluso te dicen, visita la naturaleza, pisa descalzo, descalza el pasto, te va a ayudar a armonizarte. Pero sí o sí necesitas, gracias María, necesitas armonizar tus chakras o alinear tus chakras. Es una persona muy poderosa. Aquí te dicen, capaz de sanar, pero sí, mira, tienes que estarte protegiendo. Son terceras personas también que te envían energía negativa, mucha envidia a tu alrededor. Pero aquí te dicen, responsabilidad de tus actos. Todo lo que tú has hecho también va a tener consecuencias. Ok, dedicación. Aquí te hablan de prosperidad. Las brujitas te dicen prosperidad, pero también protégete de terceras personas a tu alrededor. Ok, aquí te dicen grandes cambios, grandes oportunidades. No tengas prisa, planea a corto plazo, a largo plazo, a la semana, a dos semanas, para que no haya un comportamiento impulsivo que te vaya a retrasar todo tu éxito. Aprovecha las oportunidades. Dicen, dejar de lamentarse, fin del estancamiento, motivación, entusiasmo. Tienes todo para salir adelante. Gracias María José, gracias. Los que tienen pareja, mucha química, mucha pasión, también libertad. También puede haber separación en pareja. Ok, aquí puede haber dos, unidad en pareja o separación en pareja. Si tú no desbloqueas corazón, eso va a repercutir también tu relación con pareja. Entonces, desbloquea corazón, no tomes decisiones hasta que no me desbloques corazón, por favor. Ok, y mira, salió solita, florita otra vez. Ya la había abarajado, ya estaba ahí, florita es para ti. Depósitamelo en chacra garganta para que tome las decisiones correctas. No te precipites, planea a corto plazo, alíneame tu chacra si entonces tomas decisiones con pareja. Corta el lazo cármico, el de la tijerita, al menos cinco días antes de tomar decisiones con pareja, por favor. Viene vercano, viene crecimiento, viene ciclos de la vida, creatividad, abundancia, fertilidad femenina, materialismo. No, aquí también te hablan de meditar, meditar y trabajar en ti porque viene la abundancia tanto personal, puede ser fertilidad femenina o también la abundancia en proyectos o proyectos que estás empezando que van a dar muchos frutos económicos. Ok, bueno, y también te dicen, sí, mira, inguas te lo repite y te lo reitera, avance, armonía, fertilidad masculina también, ok, femenina en vercano y masculina en inguas. Entonces, la pareja, quien sea Capricornio, por ahí sí o sí, fertilidad, ok, para los que puedan tener bebecitos. Capricornio, los números de la suerte, el 4, 7, 18, 13, 34 y 53. Para Acuario, 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 vamos con Acuario y termino con Pisces, Acuario y Pisces. Y nos vamos para mañana las preguntas concretas, ok, Acuario, muchas mentiritas a tu alrededor, fíjate en quién estás confiando, estás sufriendo mucho en silencio, ok, vienen movimientos, cambios, decisiones, personas o tú que te puedes mover, que te puedes cambiar, pero te está frustrando, te estás esperando esos cambios, esos movimientos, estás en la capacidad de poder cumplir tus deseos, de que tus deseos se manifiesten, ok, pero con pensamientos negativos ni lo intentes ahora. Alíneame hemisferios cerebrales, ese es tu gran conflicto, piensas demasiado, ok, y no llevas las cosas a veces a, 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 a lograrse, ok, porque tus pensamientos fluyen demasiado, aquí, si tú me alíneas hemisferios cerebrales tres días seguidos, alíneas tus chakras tres días seguidos, puedes tener la posibilidad de empezar a manifestar, a crear, a que todo se cumpla para ti, ok, aquí viene la carta del, de los deseos también que se cumplen, ok, es posible que esto pase, aquí te hablan de que limpies tu espacio, hay una energía femenina que te ha estado rondando, ok, ten cuidado, cuídate de una energía femenina, te dicen, ok, L, L, viene una letra L, cuídate de energías femeninas que empiecen con L, nombre o apellido, ok, entonces, este, sí, y cuídate mucho, porque aquí hay una energía muy fuerte y muy negativa, si quieres también hazme péndulo hebreo para ti y para todos los de tu casa, porque puede haber accidentes, ok, aquí te hablan de amor no correspondido, escaparte, pensar en ti, problemas insuperables, armonía, falta de entusiasmo, bueno, trabaja en ti, trabaja en tus pensamientos, trabaja en tus emociones, estás vibrando bajo y eso es lo que estás atrayendo, si tú quieres empezar a vibrar alto, a tener nuevas relaciones, a tener nueva armonía, alíneame chakras, alíneame hemisferios cerebrales y límpiame con préndulo hebreo, para alejar a esa persona, esa negatividad de esa mujer con letra L en tu vida, ok, en pareja me habla de limitaciones, me habla de miedos, me habla de, este, separaciones de algunos, toxicidad, ok, y este, alguien que está vigilando a otros, bueno, el cristal etéreo para ti es el calcita, depósitamelo en tu plexo solar, por favor, frustraciones, desesperaciones, de esta manera, y ponlo aquí, también te va a ayudar si tienes presión alta, presión baja, problemas de hígado graso, problema de páncreas, problema de riñones, problema, todo lo que sea plexo solar, te lo va a armonizar y te lo va, este, a sanar, porque no, ok, si tú te acostumbras a hacerlo o a depositarte el calcita todos los días, es maravilloso, incluso un cristal etéreo, también es maravilloso, yo ahí tengo elixir con cristales, solo tienes que poner tu agüita y esperar que todos los cristales se depositen para presión alta, creo que tengo uno por ahí, o diabetes, es lo mismo también, es la misma energía y ese te lo estás tomando como elixir abajo de la lengua tres veces por día y es maravilloso, te va a ayudar en la parte física si es que ya tienes algún conflicto en esa área, perdón, oportunidades, decino, talentos ocultos, cambios, sueños, nuevas ideas, estás en toda la posibilidad, pero alinea chakras y alinea hemisferios cerebrales para que no te estanques, para que no te frustres, para que tú no bloquees esta energía positiva que viene a ti, ok, lagu, aquí me habla de lagu, intuición, imaginación, fertilidad femenina, dejar ir el pasado también, te hablan de dejar ir el pasado y enfocarte en el futuro, los números de la suerte para acuarios son el 2, el 9, el 7, el 27 y el 70 y para pisis, los pisis que siempre me esperan 5, 5, 5, cambios, cambios, prosperidad, abundancia, economía también, cambios drásticos muy favorables para quien está viendo el 555 igual que yo, ok, el amor empieza material, prosperidad material y espiritual, pero también vienen cambios positivos para ti, movimientos, mudanzas, pero eso como que te va a estar frustrando también, te va a estar desesperando, te vas a, mira, no te frustres, no te desesperes, no te agobies, ok, esos vienen nuevos comienzos para ti, con esos cambios que tú estabas, creo que ya se habían dado de la semana pasada, ahora sí, se fomentan bien esos cambios, y te va a traer un cambio material muy bueno, muy favorable, económico, económicos cambios favorables para ti, todo lo que habías estado esperando también, se va a dar a partir de ese movimiento, ese cambio que estás postergando, y que de alguna manera, no quieres que se dé, o lo estás retrasando, no más, no lo retrases, viene muy favorable, trata, bueno, aquí te hablan de un trabajo repetitivo, te hablan también de inteligencia, te hablan de luz al final del túnel, mira, todo se abre, tienes que dejar ir, tienes que mejorar, dejar atrás el estrés, si tú sientes que estás estresado, aquí te dicen también, deshacerte de lo viejo, definitivamente, dejar ir personas, dejar ir asuntos, dejar ir posesiones, y las brujitas, déjame ver qué te dicen, las brujitas te dicen, intensifica, crea, manifiesta, ok, dedícate, dedícate a tus, a tus, a asuntos espirituales, te dicen también, pero limpia también tus espacios, límpiate tú, espacios y personas, aquí te dicen, ambas cosas, energías negativas, fíjate aquí, metes a tu casa, ok, protégela, pon un ayish halmur, el que tengo ahí, en tu casa, arriba de la puerta de entrada de la casa, es protección, el ayish halmur, ok, ese, dibújalo tú, búscalo y dibújalo tú, con tu intención, es maravilloso, ponerlo abajo de la puerta, perdón, arriba de la puerta de entrada de la casa, o por donde la gente externa entra a tu casa, ok, en pareja, los que tienen pareja, veo, sabotaje, veo culpabilidad, almas gemelas, es un crecimiento que se está dando en pareja, pero también veo libertad y unidad, aquí, si tú estás teniendo un poquito de conflicto con pareja, rompe el lazo cármico, te va a ayudar a fomentar, a establecer, a que la unión en la pareja esté más bonita, el ópalo, te va a ayudar a brillar, a brillar tú y a estar en paz contigo, depósitamelo en corazón, ópalo, tal cual, agárralo y póntelo en corazón, ok, te va a ayudar mucho, mucho a trabajar con tus emociones, ok, y te dicen, tú, quizás, tienes la protección de los guías, ángeles, maestros ascendidos, te hablan de defensa, advertencia y protección, te dicen, sí, cuídate de otros, pero te dicen que no te preocupes tanto, estás muy protegida, llama a tus guías, a tus ángeles, a tus ancestros, tú eres una persona muy espiritual, sabes cómo trabajar con esas energías, no te pierdas el enfoque en eso, ok, tú sabes cómo armonizarte energéticamente, y si lo estás olvidando, ahí tengo la armonización con chakras, para que lo hagas, y te protejas, porque también hay muchas envidias a tu alrededor, ok, no te, no desconfíes tanto de las personas, pero tampoco confíes tanto en ciertas personas, ok, fíjate bien la diferencia, los números de la suerte para Pisces, 3, 4, 12, 40, 59, y el 5, ok, la repetición mañana en YouTube, y los veo mañana, con preguntas concretas, y voy a hacer limpieza, gracias Anita Pacheco, gracias, gracias por las donitas, este, me las como con leche, gracias, nos vemos mañana a las 5, preguntas concretas, y voy a hacer limpieza, y si tienes algún de los cursos que estás tomando conmigo, y tienes dudas, mañana los podemos resolver en el en vivo también, bendiciones, la repetición, y las citas, ya tengo ahí en mi, este, página de, web, ahí tengo el link de citas, ya las puedes hacer tú directamente, ya no es a través de WhatsApp, y ya no tienes que esperar a las 300 personas que tengo antes para darte cita, tú lo haces solito o solita, tú lo haces el día que tú quieras, a la hora que tú quieras que yo tenga disponible, ¿sale? Bendiciones, que pasen linda noche. Ok.